Cambiar, cambiar al hombre, darle a la vida un sentido Reconocer en nosotros una historia y un destino Ay, 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 correr el riesgo, ay, ay, ay Ser hombres nuevos, ay, 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 correr el riesgo, ay, ay, ay Ser hombres nuevos Ese encuentro inevitable nadie se puede escapar Es respuesta a las preguntas para quien quiera encontrar El sentido más profundo de toda esta realidad El que quiera huir y que oiga todo Grita la verdad Ay, 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 ay Cambiar, cambiar al hombre, darle a la vida un sentido Reconocer en nosotros una historia y un destino Ay, 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 correr el riesgo, ay, ay, ay Ser hombres nuevos, ay, 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 correr el riesgo, ay, ay, ay Ser hombres nuevos Dios se muestra por el mundo en las cosas cotidianas Se va entrando en el misterio por la búsqueda anhelada A través del compromiso con la realidad creada Tiempo al tiempo en el camino, pues la espera no es parada Ay, 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 ay Cambiar, cambiar al hombre, darle a la vida un sentido Reconocer en nosotros una historia y un destino Ay, 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 correr el riesgo, ay, ay, ay Ser hombres nuevos, ay, ay, ay Correr el riesgo, ay, 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 ay Ser hombres nuevos Ser signos verdaderos en el mundo los más simples De esta realidad más grande que te hace nacer de nuevo El vacío se supera y al miedo lo vence el riesgo Dios se propone a nosotros y nos cambia por adentro Ay, 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 ay Cambiar, cambiar al hombre, darle a la vida un sentido Reconocer en nosotros una historia y un destino Ay, 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 correr el riesgo, ay, 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 ser hombres nuevos Ay, 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 corre del riesgo, ay, 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 ser hombres nuevos Ay, 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 año de la vida un�� strengthened Gracias por ver el video.